que por adueñarse del dinero de los contribuyentes, un excongresista no tuvo más remedio que aceptar su delito. Acompañado de su familia, el excongresista Jesse Jackson Jr. no tuvo más salida que declararse culpable de usar indebidamente 750 mil dólares en fondos de campaña entre agosto del 2005 y julio del 2012. Jackson, de 47 años, lloró mientras aceptó su culpa y escuchaba los argumentos del juez en una corte de Chicago. Según los fiscales, el excongresista podría enfrentar una pena de hasta cinco años en prisión, la máxima sentencia permitida por la ley en este tipo de delitos. La audiencia se realizará este 28 de junio.